Te pones muy celosa si con otra bailo el twist Te pones muy furiosa si con otra bailo el rap ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que contigo yo bailo el baile del matone ¿Por qué te enfadas tanto si con otra bailo el twist? ¿Por qué me das escándalos si con otra bailo el rap? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que contigo yo bailo el baile del matone Lentamente mientras bailo yo te digo que te amo Tú me dices que me amas Y bailando el matone se nos pasan los mismos Te pones muy celosa si con otra bailo el twist Te pones muy furiosa si con otra bailo el rap ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que contigo yo bailo el baile del matone ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que contigo yo bailo el baile del matone Te pones muy pelota si con otra bailo el rap ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que contigo yo bailo el baile del matone Amor, 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 Gracias.